¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo día. Si estás viendo este video, quiere decir que ya viste nuestra gran noticia que tuvimos en el último video. Y si no lo has visto, pues regrésate a verlo porque no te voy a decir, Ana. Pues sí, así es. Ya estamos esperando aquí en pie. Estamos esperando a nuestro arrullito de amor. Pues ya, chicos, como ya se dieron cuenta o no, estamos embarazados. Por ese motivo no les había subido video. Estaba un poco como tardándome. Y la verdad, pues en esos tres meses, pues me esperé un poco porque la verdad tenía otros malestares. Entre que hacía la confirmación, entre que me sentía medio rara. Y así pasaron tres meses, chicos. Entonces nosotros por fin ya podemos decirles con toda seguridad que sí, sí estamos embarazados. No, no sabemos el sexo del bebé todavía. Ya fuimos a nuestro primer ultrasonido. Y pues todo está marchando a la perfección. Estamos muy felices, claro que sí. Este, pues no nos los esperábamos. Bueno, sí nos los esperábamos porque este bebé, pues sí, ya estábamos planificando tener casi como hace un año. Pero a veces, aunque planifiques, pasan cosas que se van y se van posponiendo. O simplemente no se da. Y pues ahorita nos dio la sorpresa que ya, pues yo ya prácticamente tengo casi tres meses. Que por ciertos factores y por ciertos pensamientos de entre yo y Pierre, pues nos esperamos. Igual para dar la noticia, igual para nosotros saber. Y pues ya saben, hasta que no sea nada seguro y no sepamos bien y no esté todo más tranquilo, pues ya es mejor decir y ya comunicarlo a quien sepa. Ahorita vamos a un caminito. Aquí vamos a ir a visitar a la suegra. Vamos a Guajuapan. Porque le vamos a ir a dar la noticia. Aquí les voy a poner el momento en que ya se la di a mi mamá. Porque sí, la noticia ya se la di a mi mamá. Mami, si estás viendo esto, espero que estés muy feliz como te pusiste ese día. Y pues pocas personas son las que ya saben de esto. Ahora ustedes que ya están viendo el video y se van a enterar por fin. Si me oyen un poco roncas es porque sí, sí me dio la gripa. Pero pues yo espero que ya se me esté quitando. Como no puedo tomar medicina, pues no estoy quitándomela naturalmente, ¿verdad? Pero pues sí, pero todo muy bien. Ya fui al doctor, ya no es nada de pensar. Entonces, pues ahorita vamos en camino hacia Guajuapan. Porque también vamos a darle la noticia a mi suegra. ¿Quién está nervioso? Está cansado porque venimos manejando. Pero pues vamos a darle la noticia también aquí. Antes que ustedes vean este video, ellas sean obviamente y fueron las primeras que se van a enterar. Ustedes pues ya son los segundos, los padrinos de este Bodoque o Bodoca que vaya a venir. Yo sé que ya me habrán dejado alguna felicitación. Espero que sí. Muchas gracias a quien ya lo hizo. Y pues vamos a dar la noticia. Por acá les voy a dejar el momento feliz en que le di la noticia a mi mamá. Y pues ahí estaba por ahí mi hermano y pues mis otros hermanos apenas se irán a enterar por este videíto o por el que acabo de pasar, ¿verdad? Si es que lo vieron, pero como a lo mejor no lo vieron, pues se van a enterar por este. Y en este video pues todos ustedes ya se van a enterar mejor porque ya es cuando damos las noticias y estamos muy felices de hacerlo. Por acá viene durmiendo ya Carlito. Ya estuvo jugando y pues vamos a acabar de llegar a nuestro destino para poder dar las noticias. Estamos muy felices amigos. Bueno, pues las estoy viendo en la siguiente. Voy a preparar unas cajitas donde voy a reutilizar este papel, ya sea este o este. Creo que voy a usar este para dar la noticia. Para dar la noticia de, pues el chiquitín que ya viene en camino a las abuelas. Uy, porque tengo que avisar, ¿verdad? Me van así porque pues ahorita me bañé apenas y pues ando haciendo esto. Pues voy a forrar esas cajitas. No sé si voy a escoger esta, pero yo creo que voy a usar esta más chiquita. Voy a usar esa, pero está demasiado grande. Entonces vamos a usar esta chiquita, yo creo. Vamos a forrar bien. Para que pues ahí le pongamos los detallitos para dar la sorpresa y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, pues vamos a reciclar este papel que fue el que me dieron con motivo de ahorita a día de las madres. Bueno, yo lo voy a reciclar de una vez, para que pues me quede la cajita para el detalle. Pues sí, vamos a reciclar esta caja. Creo que la cosa va a ser así. Vamos a forrar este lado. Vamos a ver. Cuando comience a hacer una caja de rehuso, pues vamos a abrir las orillas donde se podía abrir. Para que se reuse como ve. ¿Sabes cómo esta cajita se podía abrir por los lados? Aquí está forrada, yo le voy a abrir el lollo. Ahora sí, esto es mejor que se va a abrir. Voy a abrir así. Va a ser de meter y sacar. No sé si. No tiene nada que ver el color. Simplemente para dar la noticia, recordemos que este supuestamente es un regalo del día de las madres. Pero no va a ser así, va a ser otro. Pero regalo del día de las madres. Pues vamos a ponerle lo que va a llevar esta caja. Lo primero que al fondo esta caja va a llevar estas cositas que yo tengo recicladas de otros adornitos. Vamos a hacerle como unas canitas para abajo de estas cositas. Así es. Bastante, 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 bastante. Ya está el papelito de fondo. Lo siguiente que va a llevar, pues va a ser esta cosa. Muy al fondo. Así. Y para lo siguiente, pues yo compré este trajecito de bebé de recién nacido. Que no tiene nada que ver con que sea niño o niña. Simplemente pues lo vi verde ya. Y aquí vamos a poner una frase para metérselo arriba de esto. Para que cuando lo abran, por lo que vean, va a ser lo del bebé. Y la frase que va a decir. Algo como lo siguiente. Va a ir algo como esto. Para que, pues esto. Esto le iba yo a escribir en la playerita, pero. Con la idea de seguir dándole utilidad. A esto el día de mañana, pues mejor se le va a pegar aquí. Para que cuando lo abra. La idea es ponerlo así. Algo así. Y esto así. Todo esto vamos a hacer que quepa aquí. Esto va a ir así. Lo vamos a tapar así. Y esto lo vamos a cerrar también. Yo creo que así lo doblemos. Lo más dobladito que se pueda. Este ya va a ir acá. Obvio cerrado. Y al final van a ir estas galletas. Digo, hasta arriba van a ir estas. Como con motivo que es del día de las madres. Pero. Así. Y pues obviamente. Y al quitar esto. Al abrirlo. Quitar esto. Van a decir. Ay, el rey es el día de las madres. Y cuando vean más abajo. Oh my god. Van a verlo aquí. El mensaje. Pues así va a ser el plan. Espero que nos salga. Ya les enseñaré cómo quedará. Listo. Tenemos un regalo. Otro regalo de la madre. Cierra los ojos, Abby. ¿De la madre? El día de la madre ya. Espérate. Esto va a ser algo. Este es un regalo. Que no sé cómo vas a ver. A ver, tú qué dices. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Aquí se abre. Aquí. Aquí se abre. Baja, así. Ah, es así. Ah. Ah. Feliz día de las madres. Adelante. Unas galletas. Unas galletas. Ahora, este lo rompes de aquí. Aquí, aquí. Ah, mira acá. Esos son tan más. Esos son tan más fritos. Oh, gracias, Betty. Mira, una blusa. Una blusa, volteala, a ver. Es un bebé. ¿Qué dice, papi? ¡Galletita! Ah, abuelita, ya estoy en camino. ¿Quién es? ¿Y para qué dice esto? Una sorpresa más grande. Ay. ¿Quién? ¿Ya no tiene más? No, este. Hay algo. Ahí está la confirmación. Ah, ¿qué es eso? Aquí está lo que es. ¿Qué es eso? Yo voy a llorar. Mira. Él no sabe. La cara de otro individuo. Ya va a venir mi otro nieto. Mira. Ya va a venir mi otro nieto. Apenas le cae el baño. Espérate. Va a venir mi otro nieto. Pensó que era un regalo de las mamás. Pensé que era un regalo de las mamás y es el nieto. Otro bebé en camino. Ah. Vamos a nuestro camino. Y ahora, este día nada más no es nuestro día. Estamos aquí en carretera. No hay nada. Por acá tampoco. Solo un montón de calor. ¿Y qué creen que nos pasa? Miren nada más. Así es. Esa cosa se acaba de ponchar. Hoy no es nuestro día. O sí, pero no lo sé. Entonces vamos a ver. ¿Qué podemos hacer ahorita con esto? Ya saben. Cosas que pasan a veces. Ni modo. Nos tocó a nosotros ahora. Escuchemos las chicharras. Ahí hay una casita. Pero no hay nadie. Quien sabe si hay alguien ahí. Aquí yo tapando un sol. Lo que pieras es su trabajo. Ya la despegamos. Ahorita la vamos a poner la otra. Ya me trepé ahí arriba para que saliera la llanta. Ahí está la rueda pinchada. Pero no sé de dónde se rompió o qué. La piel ya va a cambiar la otra. Ya Pierre fue a poner las piedras que usábamos de gato. Alguien no les va a ayudar a esas piedras. Hay que se queden. Ya está. Ya casi acabamos. Ya está la llantona. Allá está la fea. Vamos a levantar el desastre. Y vámonos de aquí. Ya el gordo está allá. Está engañado porque no me hace caso. Nada más quiere estar en el sol. Ya le dije que no. Yo aquí se ando en el de chalana tapando el sol. Y ahorita me subo apretando. No sé. Los... ¿Cómo se llaman? No sé. Vamos a ver. Ya salimos del guache. Cada cosa que no nos pasa. Este día no nos ha dejado el carro llegar. Este... Este carrito tenía otros problemas, ¿verdad? Pero... Obviamente antes de salir lo checamos nosotros. De hecho ahorita antes de salir lo volvimos a chequear. Pasamos con el mecánico. Pero ahora fue la llanta. Cuando no es chana es juana. Y pues ni modos. Así pasa cuando sucede. Lo bueno es que traíamos la refacción de... ¿De qué se llama? La llanta de refacción. Bueno, la refacción de mantenimiento, ¿verdad? Nunca salgan sin ella. Nunca salgan sin ella y un gato. Y pues hay que saber un poquito de mecánica para cambiar la llanta. Ya saben. Es que no es tan complicado si aprenden, ¿verdad? Pero gracias a Dios pues ya salimos del bachecín. Ahora sí. Esperemos llegar. Ya. Aquí hay un punto muy importante que dijo Pierre. Que deben de tomar en cuenta cuando se les ponche una llanta. A nosotros si vamos en una determinada velocidad porque Pierre no maneja tan rápido. Y pues gracias a Dios cuando se ponchó la llanta pues lo pudimos... Bueno, lo pudo controlar bien y buscamos luego, luego donde meternos para no pasar otro peligro. Pero por eso deben de ir a una cierta velocidad, ¿verdad? Tuvimos suerte. Pues gracias a Dios Pierre nunca ha manejado rápido, ni lento, ni rápido, solamente seguro. Pero pues eso es lo que no deben de olvidar. Lo manejen tan rápido. Oh, chequen bien todo, todo, todo. Porque nosotros pues sí lo chequeamos, pero... Pues los imprevistos siempre van a ser imprevistos, ¿verdad? Después de los imprevistos ya acabamos de llegar a la ciudad de Guajuapa. Ya vamos ahorita en camino. Ahorita a ver a la abuela. Y mi mamá tiene un hermanito a las pantas porque voy a jugar con él. Sí, aunque no lo crean, este chiquitín está muy feliz, muy feliz. Muy feliz de ser mi hermano mayor, yo creo. De hecho, les voy a contar algo que me pasó bien chistoso con Giancarlos. Creo que los niños presienten y sienten porque él fue el único que casi como al mes o a los dos meses, él un día estábamos en la tarde en la casa y agarró y me dijo muy seguro, mamá, yo quiero que tengas dos hermanitos y un perro. Porque yo quiero que siga la perro. A lo cual yo no sé por qué en ese momento él me dijo eso. Yo ya casi estaba, yo creo, llegando al segundo mes y ya estaba yo pensando más en que sí realmente estaba embarazada. Y dije, oh, creo que me está confirmando algo. Entonces ya uno como mujer pues lo presiente. Desde el primer mes pues obviamente uno lo sabe, pero pues ya saben que a veces uno tarda en creer la noticia o confirmar bien al 100% eso, ¿no? Y pues quién sabe por qué él me dijo eso, pero fue una anécdota que nunca voy a olvidar porque él fue el que lo presintió, yo creo. Saben por ahí que los niños pues se sienten, ¿no? Entonces pues esperemos que él sea muy feliz. Que claro que lo va a hacer porque pues él ya ansía yo creo tener una hermanita a su lado. Que ya se lees bien bonitas porque me gusta su color azul rey. Que se le van a dar a la abuela y después le vamos a dar la cajita que ya ustedes saben el procedimiento. Están chulísimas. Muchas gracias. La foto. La foto, la foto. Así. Ya estuvo. Ay, los primos se lo encuentran. Ay, se ve bonito. Este es un árbol de él. Llegamos a comer a este lugar en el campo. Ahí está, Vélez. Y una mesita afuera de él. Me llevo mi vaso. De aquí, de toda la vista que se vaya de los cerritos. ¿Cómo se llama aquí, Vélez? Campestrecha. Un comedor. Cocina campestre. Cocina campestre. ¿Qué vamos a comer? Una sopa de avena. Pero como me hiciste esa pregunta. Y un chile de ajo oaxaqueño. ¿Sí? ¿Yán Carlos? ¿Una picada? Picadita con carne. Sí, porque ves que ya no... Miren, tamaño de mi mano. Aquí con una me lleno. Nada más con una. Ahí están los platanitos. Y las masitas de acá, miren. Acá está la chocita. Y aquí está donde estamos comiendo. Por aquí está el valle ya muy fresco. Ya el aire ya nos alcanzó. Y ya para allá están los cerros y el valle de otro lado de Guajuapan. Ya llegué a donde las nubes acarician la montaña. Pero primero lo vas a abrir. Y vas a ir abriendo acá. Al final, ¿ok? Lo voy a hacer con los chavacitos. En la sorpresa. Ahí tiene el ganchito. Explícale dónde. Ahí, ajá. ¿Hacia acá? No, hacia ti. ¿Hacia arriba, no? No, hacia ti. Nada. Y esta es una sorpresa, doña. Otro regalo del día de las madres. Un postre. ¡Ay, se aplastaron! Estas son unas galletitas. Ese ahí, despeguenle. Una chambita de bebé. Es que ya tengo otro niño. Es que ya tengo otro niño, ¿sí? ¿Qué dice? Dale. ¡Ay! Ojalá que sea niña. Pero parece que va a ser varón. No, no sabemos. No sabemos. Dese a que sea niña. El ultrasonido, la prueba. ¿Qué es? Todavía no se sabe hasta los cinco meses. Van tres meses, doña Sophie. Ya me vine al columpio. ¡Ay, no puedo! Ahora venimos al columpio. Sentimos que se va a romper con el paso de piel. Porque miren la ramita que nos está sosteniendo. Y por eso no me quieren mecer. ¿Qué sientes, amor? ¿Qué es lo cierto, mamá? Pues, tranquilidad. Ya saben las dos mamás. Se libera algo. Sí. Y que venga lo demás. Pues las apuestas están así. Las mamás quieren niña. Pero como siempre, pues al final nosotros no tenemos la última palabra, ¿verdad? A ver con qué nos bendice Dios. ¿Esas flores qué? Me voy a dar bien. ¡Ay! ¿Qué son? Estos. ¡Ay! Me vas a echar todo. Amigos, se ha cumplido la misión. Y como ven, ya es mucho más tarde. Aquí en la ciudad de Guajuapa. Pues ya nos relajamos. Ya les dimos la noticia rápida. Y pues, ahorita ya nada más vamos a ir un ratito con la familia a disfrutar lo que queda de esta noche. Cuando la harina toca. A disfrutar lo que queda de la noche para seguir paseando en este lugar. Y ahora estamos en la junta. Pior va a cortar una cosa del maguey que está ahí. Me recuerda el video del Tarzán. Jane grabando y Tarzán. Duro. Pero... Pero... Mamá te vas a dar en la torre. Vete pa' acá. ¿Qué? ¡Aaah! Ya sale. Ya ves, ni uno ni otro lo detuvo. Cayó. Cayó la punta. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, Pierre? Aquí. No. ¿La punta del maguey? A ver, ven, Pierre. Cuéntame. ¿Cómo se llama eso? No sé. Estamos cortando aquí. Aquí es la junta del rancho de mi suegra. Aquí ya saben la historia de nosotros. En ese lugarcito. Era nuestra morada. Estamos. Frutando la noche del rancho. ¡Pásale la foto! Ya. Ahí viene con su árbol. ¿O qué es? ¿Cómo se llama? Les llaman mitos. Aquí en la junta sí se come. Porque no hay carne. Eso se come. Se llama mitos. Parece un arbolito de Navidad. Ahorita le ganamos a cocinar. ¿Eso cómo se come? Se comen en vinitos. O con huevo. Aquí lo cierren y lo cierren en aceite y con salsa macha o salsa verde. Parece un arbolito. Como que si fueran los palitos salen así. ¿Qué papá? Mira, tiene un arbolito todo el tema. Levántalo ese ya. ¿Ya? Levante el que se cayó. Aquí tengo el primer aguacate de la cosecha de mi suegra. Aquí me lo dio para que me lo lleve y me lo coma. Está sabroso. Papayas. ¿Por las papayas? Sí. Vamos. ¿Ves que en el refri tengo papayas? Vamos al oscurito. Mira las paritas. Ahora sí las vine a ver. Acá están las papayas. ¡Órale! Todas tus abuelas tienen papayas. ¡Mira, tiene papayas! Estas ya están chiquitas porque se abuelan. Mira, tiene una arañita. ¿Mierda qué papayones, eh? Cuidado. Mira, mira una araña. Llévalo uno a tu mamá, Klaus. Mirense las dos. Meñando que hay una araña. Vamos a matar la araña primero. A ver. Ahí está la araña. ¡No! A tu mamá bien fácil la agarro. ¡Ay, qué miedo! No me la voy a echar. ¡Ya! Vamos a cortar la papaya. Ahora, Piero, a cortar la papaya. Nada más se le da vueltita. Así. Sale. Una papayota. No la limpio. ¿La otra igual? No te le vayas a acercar porque como que tienen así. La lechita. ¿La otra igual? Ajá. Sí, corta la... Espérate, Piero. Esa dice que te van a durar para llegar ahí. ¿Qué, Piero? No. Papayas. Cortaste la papaya, ¿verdad? Hay rayos. Hay rayos, sí. Por acá sí se ven los rayos. Y los ovnis. No, mira a mí. La sorpresa de la noche. No, no. Es la culpa. ¿Me ayudas, ok? ¿Sí? ¿Me vas a llevar? Oh, mañanito es gratis. Pero, la primera opinión y ahorita vemos bien. Y una rosca. Mira el pastelito que les da la mamá. Vamos a ti, despiértate. Mira que ya amaneció. Adiós, pa. La luna ya se me dio. Ah, ya le va a cantar, ya canto. ¡Bravo! Dale, mecho, pues. Ya la cuñada y la suegra ya le organizaron a Pierre que vino por lo de su cumpleaños que va a ser el 9 de junio. ¡Ay, qué miedo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡No quemes pon el juego! ¡No quemes pon el juego! ¡Sóplale, sóplale! ¡Sóplale, sóplale! ¡Sóplale! Ya se encontró un amigo. ¡Sóplale! Se invitaron a los amigos, se invitaron a los amigos, ¿eh? ¡Sóplale, Pierre! ¡Bravo! ¡Sóplale! ¡Gracias! ¡Ey! Ya ves. ¡Bravo! No repartan, no, nos va a sobrar mucho pastel, como siempre gandallando el pastel, papá ni te hagas Papi, 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 papá, abuelita ya estoy en camino, abuelita ya estoy en camino, ay estoy embarazada, no sabía, otra con la sorpresa Ahora Lee se va a enterar del chisme ¿Se va a llamar gator? ¿Incirio? Felicidades, enhorabuena ¿Cuántos sueños tienes, Jan? Cuatro Felicidades, mi amor Ya tienes compañero de vida, excelente Ya no estás, al menos ten conmigo esa onda Te extrañaré, no mentiré Me duele que eres de ti, tú te vas Me duele que eres de ti, tú te vas Ahí, ¡gente hago! De앙 pinta, APP ¡Bravo! ¡Vamos! Aquí, por aquí hacemos Aquí ya le crucé Las mañaritas son por acá, sí Tiene reglas, pero no es como una guitarra Que son las leyes grandes o como la computadora Que son exclusivamente los dedos en la cara Y aquí, porque como ves, es grande Y sí, así es, la familia va a crecer otra vez Y pues aunque han sido momentos de nervios Y también de mucha felicidad No hemos dudado en sacar esas lagrimitas Y pensar en lo que viene Y también festejar de mucha alegría No lo voy a negar, ha habido momentos feos Pero también momentos muy buenos En dar la noticia a nuestros familiares También fue algo que nunca olvidaremos Y disfrutar que llegue este pequeño ser a nuestras vidas Será una nueva etapa para nosotros como familia Y también para nuestras familias Pasamos los días disfrutando Relajándonos Y pensando cómo serán esos momentos Que ya tenemos y empezamos a grabar en nuestra mente Y felices estamos Porque ahora seremos cuatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!